Bueno, me presento, mi nombre es Luis Alberto Carmona Martínez, soy ingeniero en mecatrónica y pues actualmente me encuentro trabajando en la Universidad Tecnológica de Querétaro específicamente para las materias orientadas a la parte de automatización ya también aplicando un poco de conocimientos y de aplicaciones con respecto al Internet Industrial de las Cosas el módulo que me toca impartirles es el módulo 6 que es el de computo de la nube y pues los temas que vamos a estar viendo son visión general y conceptos arquitectura de soluciones en la nube, seguridad de la nube, entorno de soluciones en la nube y desarrollo de aplicaciones en la nube el objetivo de este módulo, conocer los tipos de servicios y las diferentes plataformas que permiten desarrollar aplicaciones de la nube como Microsoft Azure, Amazon Web Service, Google Cloud, IBM Cloud, entre otros en el caso pues de este módulo pues nos vamos a centrar específicamente en la parte de IBM Cloud en la parte de Google Cloud y en la parte de Microsoft Azure entonces estas tres nubes vamos a ir creando, van a ir creando ustedes sus cuentas para que vayamos desarrollando ciertas aplicaciones o instalando ciertas aplicaciones en la nube algunas de ellas de manera gratuita, otras de manera parcial en el sentido de que pues las vamos a ocupar en un modo demo como es el caso de Microsoft Azure entonces la mayoría de estas nubes cuando nos dan un modo demo comúnmente nos van a pedir una tarjeta de crédito para que podamos nosotros tener acceso a digamos que a las aplicaciones en la nube durante un tiempo limitado entonces considerando que pues tal vez no todos tengan a la mano una tarjeta de crédito o no tengan la confianza de poner sus datos en alguna de estas nubes pues la ventaja que nos está dando ahora Microsoft Azure es que por medio del correo institucional con terminación.edu con eso es más que suficiente para que ustedes puedan validar que son estudiantes y así se les pueda asignar un correo, perdón, una cuenta gratuita en la nube de Microsoft con la cual se les va a regalar 100 dólares que pueden estar ocupando en las aplicaciones que tengan dentro de la nube de Microsoft entonces aquí pues va a ser importante entonces que ustedes tengan su cuenta institucional si no me equivoco, creo que todos tienen una cuenta institucional con terminación.edu y aparte van a requerir que tengan un correo ya sea de Hotmail o un correo de Outlook entonces se los comento porque ahorita todavía no vamos a ver o al menos en la sesión de hoy no vamos a ver todavía la parte de Microsoft Azure pero si es importante que si no tienen uno de estos dos correos electrónicos ya sea de Hotmail o de Outlook por favor los vayan creando para la sesión de mañana bueno, vamos a continuar ¿De Outlook es como el de Hotmail? Sí, es como el de Hotmail, nada más que por ejemplo actualmente pues ya no dan cuentas de Hotmail actualmente pues ya lo absorbió Outlook entonces ahora todas las cuentas que se generan son realmente ya directamente desde Outlook al menos los que hayan tenido su tiempo los de Hotmail pues se les quedó todavía con esa parte Ah, ok, entonces la mía por ejemplo tiene Hotmail todavía porque es viejita, ¿sí sirve con esa? Sí sirve Ah, ok, gracias De nada Bueno, pues no sé si tengan alguna otra pregunta antes de empezar Bueno, vamos a ir primero con la parte de la visión general y los conceptos antes de que nosotros podamos ir viendo qué es exactamente el cómputo de la nube que es la parte de este módulo bueno, vamos a regresar un poquito hacia atrás primero lo que viene siendo que es Internet dice Internet es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado TCP y IP el objetivo principal que se tenía con Internet o que se tiene con Internet es que se generara una red de redes, en este caso que permitiera a todos los dispositivos alrededor del mundo poder compartir información entre ellos sin importar el lugar como tal en donde se encuentren es decir que por ejemplo nosotros que nos encontramos ahorita en México que podamos mover información si queremos por ejemplo hacia algún país de Europa o si queremos por ejemplo mandar información hacia China o viceversa sin tener algún detalle o algún inconveniente para poder mandar esta información Internet en sus inicios no fue pensado para ser una red tan extensa por ese motivo las direcciones únicas son 4.294.967.296 pero el hecho es que el número de máquinas conectadas a Internet aumentó exponencialmente y las direcciones IP se agotaban por ello surgió la NAT o Network Address Translation en español traducción de direcciones de red ¿qué quiere decir esto? cuando se crea Internet aquí para que la información se pueda mover entre distintos dispositivos a través del mundo a cada uno de los dispositivos se le tenía que dar o se le tiene que dar una dirección entonces esta dirección se le da a partir de lo que se le conoce como dirección IP estas direcciones IP en algún momento ustedes han escuchado que hay dos tipos una que se llama IP versión 4 y otra que es la IP versión 6 ahorita pues nos vamos a centrar específicamente en lo que viene siendo la IP versión 4 que es la que nace junto con el Internet entonces esta dirección IP versión 4 está compuesta por 4 octetos se le dice octetos porque cada uno de los números por ejemplo cuando ustedes ven la dirección de un dispositivo que está conectado a Internet o incluso que está en una red local van a ver que por ejemplo trae la dirección 192.168.0.3 entonces trae 4 números separados por puntos se les conoce como octetos porque cada uno de ellos está compuesto por 8 bits entonces la combinación de todos estos números nos permite llegar hasta 4.294.967.296 que sería en sí la cantidad de dispositivos que pudiéramos nosotros conectar alrededor del mundo sin embargo a pesar de que es un número muy grande la cantidad de dispositivos que se encuentra actualmente alrededor del mundo ha superado por mucho la cantidad que se tenía prevista para el direccionamiento IP versión 4 por estas situaciones que poco a poco pues ahora se está digamos que agregando el direccionamiento IP versión 6 pero sin embargo el IP versión 4 es el que se se ocupa comúnmente digamos que de manera cotidiana los dispositivos y para poder solucionar esta gran cantidad de dispositivos que había y que sobrepasaba al número de direcciones que se podía con el IP versión 4 lo que se tuvo que hacer es que estas direcciones IP se tuvieron que dividir en dos partes una que se le conoce como IP privada y otra que se le conoce como IP pública la IP privada son las direcciones que adquieren los dispositivos de manera local es decir, cuando ustedes están en sus casas y tienen por ejemplo su celular tienen sus computadoras, su pantalla, tienen algún otro dispositivo como puede ser por ejemplo alguna consola de videojuegos que tiene la capacidad o todos sus dispositivos tienen la capacidad de conectarse a internet están primero conectados entre sí en lo que se les conoce como una red local y que cuentan con una IP privada la información que está en ese momento pues en teoría solamente puede ser compartida entre ellos y no tiene al menos en ese momento la capacidad de poder salir al exterior y poder digamos que la información moverse desde un punto ya sea desde algún punto del país hasta otro punto dentro de ese mismo país o fuera de entonces para que se pueda lograr eso es a través del direccionamiento de IP pública pero estas IP públicas como tal lo que se hacen es que comúnmente se asignan las asigna el proveedor de internet y suelen ser asignadas a una puerta de enlace o a un router este router pues viene siendo el módem que comúnmente les da su proveedor de internet ya sea por ejemplo de Telmex, de Megacable o algún proveedor en específico que ustedes llegarán a tener entonces este proveedor al momento de que les da este router por un lado este router cuenta con una IP pública y por el otro lado cuenta con una IP privada esta IP privada que tiene por este lado le va a permitir comunicarse con los dispositivos que están dentro de su red local y así si un dispositivo como por ejemplo su televisión quiere tener acceso hacia Netflix lo que hace la televisión es que viene y manda la petición primero al router y el router modifica este paquete de datos y lo manda hacia la nube lo manda hacia los servidores que se encuentran en internet que en este caso pues por ejemplo sería hacia el servidor de Netflix ya de ahí el servidor de Netflix recibe la petición pero no la recibe como si fuera de la televisión sino que la recibe como si fuera del router entonces el servidor de Netflix le contesta pero directamente al router el router recibe el paquete y lo reenvía de nuevo hacia la pantalla entonces el router lo que hace aquí es que está sirviendo como un puente entre esta red privada y esta red pública para que pueda haber una comunicación y así toda esa gran cantidad de dispositivos que sobrepasarían si nosotros los quisiéramos meter directamente a internet sobrepasarían las direcciones que están asignadas ahora hacen las consultas al router y es el router quien se encarga entonces de servir como puente entre ellos para que puedan nuestros dispositivos realmente pues conectarse a internet entrar a Facebook, entrar por ejemplo a Netflix entrar a alguna aplicación de la nube como por ejemplo que podamos entrar ahorita a Google Meet, etc. Dentro de la parte de direccionamiento IP para la parte privada la parte privada aquí va a contar con los cuatro objetos de igual manera que a la pública como yo les comenté pero aparte se va a dividir en dos segmentos estos dos segmentos una parte está compuesto por lo que se le conoce como NetID y otra parte se le conoce como HostID estas dos partes del direccionamiento IP permiten a los dispositivos saber si se encuentran en la misma red y qué número de dispositivos son y con qué número de dispositivos se quieren comunicar por ejemplo si ustedes tienen la dirección 192.168.1.100 esta dirección IP algunos de sus objetos van a pertenecer a la red al NetID, a la dirección de red y otros de sus objetos van a pertenecer al HostID y a mí para qué me sirve esto esto dentro de una red privada me sirve como una regla principal para la comunicación entre dispositivos en la cual para que dos dispositivos se puedan comunicar entre sí deben dentro de una red privada deben primero encontrarse dentro del mismo NetID el mismo número de NetID o dentro del mismo número de red y a su vez deben de encontrarse con distinto número de Host el NetID lo podemos tomar muy similar si nosotros lo homologáramos con las casas sería muy similar a una calle entonces digamos que el NetID, que en este caso es el número de red en este caso podemos considerarlo como el número de calle o el nombre de la calle y luego de ahí en esa calle todas las casas que se encuentran dentro de esa calle no van a tener el mismo número porque si llegara a pasar esto que a veces luego sí pasa de que por ejemplo una cierta sección se le asigna un número de calle y de ahí pasa que por ejemplo luego lo dividen esa sección la dividen en varias casas por cuestiones de digamos que es la misma familia entonces a veces queda por ejemplo como 800A, 800B y 800C pero si no le ponen ese ABC luego pasa que por ejemplo si piden una pizza a veces el repartidor en vez de llegar a la dirección que tendría que ser llega una más adelante porque las tres tienen el mismo número entonces si nosotros lo manejáramos de esa manera poniéndole, repitiendo el Host ID a distintos dispositivos pasaría algo similar la información no se pudiera mover correctamente y pudiera moverse hacia un dispositivo que no es entonces dentro de las reglas es que el octeto que está compuesto como Host ID debe de tener un número distinto entre todos los dispositivos cada dispositivo debe de tener su propio número de Host y deben de tener los mismos números en el ID como parte del requerimiento así si yo tengo una computadora o varias computadoras en una misma red para que los dos se puedan comunicar los primeros tres octetos considerando que estamos hablando de una clase C los primeros tres octetos tendrían que ser 192 por ejemplo, .168.0 de este dispositivo el segundo dispositivo tendrían que ser exactamente los mismos tres números 192.168.0 y el último que en este caso está para una clase C una IP de clase C está considerado que el último octeto que se encuentra a la derecha está considerado como Host debe de ser distinto entre los dispositivos por eso, por ejemplo, en este caso esta computadora su terminación es 1 esta su terminación es 2 y esta su terminación es 3 entonces esto, por ejemplo es parte de los requerimientos para que los dispositivos se puedan comunicar entre sí dentro de una red privada pero para una IP pública pues ya no aplicaría eso para una IP pública solamente aplica la dirección IP no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta aparte nada más estamos viendo un poco de información con respecto a la parte de internet y un poco de información con respecto a la parte del direccionamiento IP nada más como una introducción para que poco a poco nos vayamos acercando más a lo que viene siendo el computador si quisiera saber mi IP pública ¿se puede saber? sí, para saberla por ejemplo nos podemos apoyar de algún explorador web podemos poner ahí por ejemplo en Google ¿cuál es mi IP? pero hay que tener cuidado y es también algo a lo que quiero llegar por ejemplo yo aquí pongo en Google acá se los muestro aquí en Google ¿cuál es mi IP? en el buscador y aquí me va a dar la IP que encontró asignada para mí que es la 13.66.38.96 en principio esta es la IP que me ha asignado mi proveedor de internet esta es la IP que por ejemplo mis dispositivos que están en mi casa usan como IP para que a partir de ella ellos pueden hacer las peticiones hacia otros servidores originalmente o en principio digamos que ahorita que nos estamos comunicando a través de Meet para el servidor de Meet de Google él realmente se está comunicando o está compartiendo información con mi router a través de esta dirección IP y ya de ahí mis dispositivos que están en casa en este caso mi computadora él hace las peticiones al router y es el router quien se encarga a partir de esta dirección de hacer las solicitudes hacia el servidor de Google por ejemplo y de igual manera para cada uno de ustedes con una dirección distinta de IP pero hay sus detalles y esto va a depender del proveedor vamos a avanzar un poquito más acá para entenderlo mejor por ejemplo ahorita lo que les había comentado pues era esto ustedes suponiendo digamos que esta es una casa esta es otra casa otra casa otra casa este digamos que es un servidor que se encuentra en la nube puede ser por ejemplo el servidor de Google que tiene alojado aquí la aplicación para Meet este puede ser por ejemplo un servidor de WhatsApp o algún servidor de Facebook o algún otro que pues ustedes ocupen comúnmente entonces dentro de su casa todos los dispositivos que ustedes tengan tienen que conectarse principalmente hacia un router que es el que el que les provee su proveedor de internet y este router pues por un lado va a manejar una dirección privada para comunicarse con estos dispositivos y por el otro lado una dirección pública para comunicarse hacia el exterior pero a su vez el proveedor de internet porque está por niveles el proveedor de internet conecta también a través de hardware conecta sus dispositivos o conecta el router que les ha asignado a ustedes lo conecta junto con otros para que por ejemplo si nosotros lo viéramos a nivel un poco más pequeño a nivel local pues nosotros pudiéramos compartir digamos información en una misma ciudad pero no solamente eso sino que ese proveedor de internet a su vez también tiene contrato con un proveedor de otro nivel este proveedor de otro nivel también lo que hace es conectarlo a nivel de hardware con otras redes y a su vez con un proveedor de un nivel todavía un poco más alto así llegando a un punto en el que se hacen se llegan a hacer las conexiones a nivel de hardware a nivel mundial y es lo que permite que por ejemplo cuando ustedes mandan información quieren mandar información por ejemplo desde un punto hacia otro punto dentro del mismo país o fuera de entonces información primero se mueve hacia el router de su proveedor de su proveedor se mueve acá hasta el concentrador principal que él tiene de ahí él manda la información con su proveedor más grande y así se va moviendo poco a poco la información hasta llegar hacia el otro lado pero pues técnicamente esta es una red gigante es como si como si estuviéramos viendo la red privada que ustedes tienen en su casa pero ampliándola completamente a nivel mundial que se va haciendo una interconexión entre distintos proveedores para que se pueda mover información de un punto a otro pero el detalle es que por ejemplo hay algunos proveedores de internet que lo que hacen es que el router que les asignan a ustedes o la dirección mejor dicho la IP pública que les asignan a ustedes no solamente se le asignan a ustedes como tal sino lo que vienen ellos y para reducir costos esa misma IP también la ocupan para asignársela a otros a otros clientes es decir por ejemplo incluso a otros vecinos no sé si les ha pasado en algún momento de que digamos quieren descargar información por ejemplo de la página de Megas o alguna aplicación que en modo demo permite descargar cierta cantidad de información por IP y ustedes nunca la han ocupado o no habían descargado nada y apenas van a descargar algo y ya les aparece ahí una imagen que dice que ya no pueden descargar porque ya excedieron la cantidad de Megas que tenían asignados para su dirección pero ustedes en ningún momento hicieron eso incluso era la primera vez por ejemplo que ocupaban esa página eso pasa porque lo que hace este proveedor para reducir costos es que esa misma dirección se las asigna a varios clientes o a varios usuarios entonces alguno de esos usuarios pues hizo la descarga de esa página y consumió todos esos Megas que estaban asignados en modo demo para específicamente CIP entonces aquí hay que tener cuidado en esta parte porque luego cuando ustedes contratan un proveedor de internet y si quieren hacer alguna aplicación con respecto a la nube y quieren tener acceso directo hacia su casa o que quieran montar por ejemplo algún servidor local entonces no les va a ser tan fácil porque ese router como tal es un router junto con la IP pública es una IP pública compartida entonces ahí puede darse el caso de que alguna de las personas con quienes están compartiendo esta misma IP ocupen puertos que pues ya no les van a permitir a ustedes que los puedan ocupar de ahí la conexión como les comentaba es de esta manera se van dividiendo por niveles que en este caso se les conoce como tier tier 3 tier 2 tier 1 considerando los tier 3 como los proveedores de internet pequeños los proveedores de internet que pueden que pueden ustedes contactar de manera local en sus casas en sus ciudades perdón pueden contactar de manera local en sus ciudades y son los que se encargan pues de ir concentrando el digamos que los dispositivos que están en cada una de las casas para conectarlos a la red de ellos por medio del digamos que del router que les asignan de ahí esa información ellos la mueven ya sea hacia uno o hacia distintos proveedores de tier 2 estos proveedores por ejemplo ya pueden mover la información no solamente de manera local sino que ya la pueden mover incluso entre distintos estados ya de ahí estos proveedores de nivel 2 lo mueven hacia un proveedor de nivel 1 y este proveedor de nivel 1 son pocos los que hay en todo el mundo porque ya son los que se encargan de hacer la conexión de estos tier 2 hacia otros tier que se encuentran en otros países o incluso en otros continentes y así como poco a poco se va haciendo se va haciendo esta red de redes que se le conoce como internet no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta sí entonces por ejemplo este Walmart anunció que ya va a meter internet y pone a temblar a Telnor entonces Walmart sería tier 2 o tier 1 habría que revisar sinceramente y desconocería desconozco qué tanto vaya a ser la infraestructura de ellos que comúnmente los proveedores que nos encontramos en primera instancia pues suelen ser tier 2 perdón tier 3 y ya de ahí los tier 2 son los que intervienen con los segundos digamos con los primeros proveedores para ellos mover ya la información entre otros proveedores de su mismo nivel o ya sea un nivel más grande pero por ejemplo comúnmente cuando uno contrata un proveedor de internet comúnmente estos suelen ser nada más de tier 3 ok gracias la información que se mueve a través de internet se mueve bajo bajo un modelo que se le conoce como client servidor este modelo de comunicación lo que permite es que nosotros nos podamos comunicar con un dispositivo o servidor con un host para poder compartir o solicitar recursos a qué se debe esto o por qué se suele ocupar como les había comentado en principio cuando nace el internet la idea era que pues nosotros pudiéramos si tenemos nuestra computadora en nuestra casa poder mover la información directamente o mandar la información directamente hacia la computadora de otra persona que se encuentre en otro lugar ya sea dentro o fuera del país por ejemplo esa era la idea en un principio entonces ahí se tendría que mover la información directamente de un punto a otro aunque la realidad comúnmente no suele ser así por ejemplo ahorita que nos estamos comunicando todos a través de Google de Google Meet pareciera que yo les estoy mandando la información en este caso de audio y de la diapositiva de video pareciera que yo se lo estoy mandando directamente a cada uno de ustedes aunque realmente no es así lo que pasa es que por ejemplo digamos que yo soy el cliente 1 yo mando la información tanto de audio ahorita como la de video yo mando toda esta información hacia el servidor de Google este servidor de Google agarra toda esa información y agarra también la información de los otros clientes de los que hagan sus preguntas ya sea por medio de mensaje o por medio de voz concentra toda esta información y la comparte hacia los demás clientes entonces este modelo lo que permite que podamos compartir información cuando no tenemos la capacidad de conectarnos directamente por ejemplo entre un cliente 1 y un cliente 2 sino que suponiendo ahorita como les había dicho o les había comentado el caso de que el proveedor de internet nos da una IP compartida entonces si quisiéramos nosotros comunicarnos directamente de preferencia tendríamos o deberíamos de tener una IP pública completamente para nosotros para que la mayoría de los recursos que vienen dentro de esa IP que en este caso son los puertos TCP quedaran completamente a nuestra disposición como la mayoría de los casos no suele ser así entonces lo que se hace bajo este esquema es que cada uno de los clientes que son todos los dispositivos que están en su casa los dispositivos que están en mi casa y en las de otros todos estos clientes de esperar algún mensaje desde el exterior ellos son los que mandan su solicitud hacia los servidores y ya los servidores responden con los paquetes que tengan para ellos como es el caso ahorita yo mando información hacia el servidor de Google Meet al mismo tiempo también yo solicito información por si alguno de ustedes ha hecho en algún momento digamos que ha mandado algún audio ha hablado aquí por medio del audio de Meet o ha mandado algún texto esa información pues yo también la pueda recibir al igual que todos los clientes también hacer esa solicitud y pues nos manda toda esa información a nosotros lo que da la apariencia que pareciera que estuviéramos comunicándonos directamente entre el cliente 1 cliente 2 cliente 3 cliente 4 aunque todos nos estamos conectando realmente directamente con un servidor entonces lo que vamos a encontrar así aquí a través de internet es este esquema de comunicación en el cual de igual manera si nosotros nos queremos comunicar a Facebook o queremos chatear o compartir información con alguien a través de Facebook lo que pasa es que realmente le estamos subiendo nosotros toda esa información hacia el servidor de Facebook y ya de ahí él es el que se encarga de administrar y mandar la información hacia la persona que está destinada o en dado caso que quede pública para las personas que quieren solicitar verla es decir que por ejemplo entren a nuestro perfil o que por ejemplo entren ahí en la sección de inicio y les pueda aparecer esa información o de igual manera por ejemplo si ustedes quisieran por ejemplo jugar ahorita por ejemplo con las aplicaciones que están para los celulares que hay gran cantidad de juegos de igual manera si yo quisiera yo jugar pues lo que hago es que me conecto con el servidor directamente del juego y al mismo tiempo las personas con las que yo estoy jugando en línea también están conectados directamente con ese servidor y ese servidor es el que se encarga de ir administrando todos esos recursos para que se puedan mover de una manera más ordenada y más ágil incluso pues más práctica entre dispositivos ahora sí ya una vez entendido o esperemos que sí entendido lo que viene siendo la parte de internet y cómo se mueve la información a través de internet comúnmente pues ahora sí vamos a irnos con lo que viene siendo la nube ¿qué es la nube? la nube se define como el conjunto de servidores conectados entre sí a nivel mundial a través de internet funcionando como un único ecosistema para ofrecer servicios de almacenamiento administración de datos desarrollo y ejecución de aplicaciones o entrega de contenidos como correo web ofimática redes sociales streaming de video etcétera el acceso a estos servicios puede ser desde cualquier dispositivo conectado a internet entonces el internet principalmente pues tiene como objetivo que se puedan conectar todos los dispositivos a través del mundo en la red de redes para que podamos compartir información y de ahí la nube la podemos considerar como todo ese conjunto de servidores que prestan ahora sí valga la redundancia prestan servicios prestan recursos todo ese conjunto de servidores que están conectados en una gran red que viene siendo internet y que quedan a disposición de nosotros para ofrecernos sus recursos como pueden ser por ejemplo la parte de afimática la parte de redes sociales la parte de streaming ya sea de manera gratuita o bajo algún costo para que nosotros los podamos adquirir entonces podemos considerar que los servicios de la nube puede ser por ejemplo al momento que nosotros contratamos Netflix y lo estamos viendo desde nuestra casa pues estamos teniendo en ese momento acceso a lo que viene siendo parte de la nube cuando nosotros por ejemplo estamos conectados a Facebook estamos conectados ahorita en Google Meet o tenemos en este momento acceso a lo que viene siendo la nube y específicamente a los servidores que nos están prestando estos servicios de ahí el cómputo de la nube ¿qué es el cómputo de la nube? el cómputo de la nube o Cloud Computing es un modelo que consiste en el alquiler de servicios o recursos a través de internet su acceso es a través de catálogos de servicios estandarizados que responden a las necesidades de los negocios de manera flexible entonces como vimos ahorita la nube como tal es esa gran cantidad de dispositivos que están perdón de servidores que están en internet y que quedan a nuestra disposición y el cómputo de la nube es específicamente el modelo que consiste en el alquiler de estos servicios que ellos nos ofrecen ya sea a través de algún costo o incluso a veces de manera gratuita para que nosotros los podamos utilizar y ya de ahí como les había comentado pues pueden ser servicios tanto de entretenimiento como puede ser por ejemplo la parte de Netflix como puede ser por ejemplo HBO como puede ser por ejemplo Amazon como pueden ser también ya servicios un poco más especializados por ejemplo la parte de ofimática la parte por ejemplo de los softwares de ERP para la administración empresarial que ya también puede ser por ejemplo también en la nube o incluso para el desarrollo de aplicaciones de aplicaciones web dentro de las nubes más famosas porque no son las únicas está la de Microsoft Azure está la de Google Cloud y está la de IBM Cloud específicamente puse estas tres porque son con las que vamos a estar interactuando durante este módulo no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta es como si saco una cuenta de MATLAB por ejemplo y puedo antes podría tendría que haber instalado descargado la aplicación en la compu pero podría usarlo desde desde dar una cuenta crear una cuenta y ya uso el MATLAB desde la nube exacto porque pues originalmente nosotros estábamos acostumbrados o iniciamos digamos que con la parte de las computadoras teniendo todas nuestras aplicaciones todos nuestros programas de manera local en la computadora y ya la parte del computador en la nube lo que nos permite es que pues nosotros podamos adquirir ciertos servicios a través de internet que en este caso por ejemplo es el que podamos ocupar este software en la nube que si nosotros en nuestra computadora no tenemos la capacidad para poder correr MATLAB podemos entonces nosotros ver dentro de la página de MATLAB dentro de su servidor dentro de su nube podemos rentar los servicios y poder correr la aplicación a través de internet pero realmente la aplicación está corriendo desde el servidor de ellos ya de ahí de manera virtual nosotros tenemos acceso a esa aplicación y era la impresión que pues lo estamos ocupando de nuestra computadora de igual manera por ejemplo con los recursos de entretenimiento también los recursos de entretenimiento pues originalmente se encuentran todos como tal en la nube y ya de ahí nosotros nada más elegimos qué es lo que queremos ver y en ese momento pues nos va nos va mandando la información para que podamos ver la película como si estuviéramos o como si tuviéramos la película en nuestra casa aunque realmente pues son recursos que nosotros vamos alquilando a través de internet ya dependiendo de las necesidades que tengamos características del cómputo de la nube el cómputo de la nube debe cumplir por lo menos con las siguientes características servicio bajo demanda el usuario puede acceder y consumir servicios a través de internet cuando sea necesario ¿qué quiere decir esto? que yo en cualquier momento así por ejemplo como en el caso de Netflix yo puedo en cualquier momento ver una película si yo lo requiero o si yo lo deseo por ejemplo yo puedo ya dejar de tener el contrato de Netflix no me estoy yo obligado a tener siempre Netflix por ejemplo en mi computadora para que yo pueda ver películas ya dependiendo también el tipo de servicio que ellos presten y las condiciones de uso pues va a ser que yo lo pueda ocupar que yo lo pague ya sea por el momento en el que yo lo estoy viendo o por cierto tiempo que me esté asignando él por ejemplo luego hay algunas películas que se pueden ver a través de YouTube y que son específicamente bajo renta que yo nada más pago por la película que quiero ver en ese momento la termino de ver y hasta ahí ya no tengo que pagar más por ese servicio yo no tengo que pagar porque me manden la película o no tengo que pagar por digamos por tener como tal la película ya en físico simplemente yo pago por el servicio en el momento hasta que yo termine de ver la película y en ese momento yo dejo de pagar y de igual manera con algunas aplicaciones que pueden ser para desarrollo aplicaciones que también pueden ser por ejemplo ya digamos que para un uso empresarial acceso y disponibilidad los servicios siempre deben de estar disponibles y accesibles desde cualquier lugar a través de internet esa también es una característica muy importante dentro de las aplicaciones que nos vamos a encontrar en la parte de computadora nube que todas estas aplicaciones que nosotros encontremos tengamos acceso desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar solamente con los requisitos que pues ellos nos suelen solicitar que pues comúnmente suele ser un nombre de usuario y una contraseña y ya dependiendo si estamos ya hablando de servicios un poco más más específicos como por ejemplo para la parte del desarrollo web o el desarrollo de aplicaciones pues ya puede conllevar incluso que pues tengan que manejar alguna clave o algún código para que se pueda accesar desde otro dispositivo pero pues comúnmente suele ser a través de un usuario y una contraseña y eso nos permite que por ejemplo si yo estoy en mi casa pues yo pueda ver la película o pueda tener acceso a algún recurso desde los dispositivos que están en mi casa pero si por alguna razón yo me tengo que mover a otro lado yo también pueda tener acceso a esos recursos desde ese otro lado y en cualquier momento flexibilidad y escalabilidad los servicios en la nube esto también parte de las características los servicios en la nube deben ser capaces de adaptarse a las demandas computacionales ¿qué quiere decir? que si por ejemplo yo tengo un servicio de software de software para mi empresa y este software en principio pues está destinado o yo lo renté o estoy pagando por el servicio para cierta cantidad de computadoras porque por ejemplo yo tengo cierto cierto personal dentro de mi empresa pero si por alguna razón pues mi empresa va creciendo de manera exponencial y llega un punto en el que yo tengo ahora más empleados y requiero ahora más servicios de ese software entonces yo puedo solicitar al proveedor de esta aplicación de la nube yo puedo solicitar una mayor demanda que en este caso pues me permita más accesos para mis computadoras o en dado caso de que por alguna razón disminuya la cantidad de personal en mi empresa pues yo también pueda entonces disminuir la solicitud de servicios hacia el proveedor de la aplicación sin tener que estar pagando el costo extra simplemente ir pagando las diferencias dependiendo la cantidad de aplicaciones o la cantidad de accesos que yo esté solicitando un ejemplo cotidiano de eso pues puede ser también por ejemplo los servicios también de Netflix que yo puedo seleccionar un servicio básico que simplemente es para un dispositivo un servicio ya un poquito más avanzado que me permite dos dispositivos y otro ya más completo que pues me permite digamos que ya una mayor cantidad de dispositivos pero si por alguna razón pues dentro de mi casa o con las personas con que yo estoy compartiendo este servicio disminuye pues yo simplemente puedo cambiar mi plan de Netflix sin tener que estar pagando algún costo extra por ello y lo puedo solicitar en cualquier momento o casi en cualquier momento entonces de igual manera es para algunas aplicaciones que se puedan encontrar también en la nube o recursos que yo pueda solicitar en la nube yo puedo irlos cambiando dependiendo de las necesidades virtualización consiste en el manejo y desarrollo de máquinas virtuales para repartir las capacidades de hardware de un mismo servidor físico entre distintos clientes es decir cuando nosotros trabajamos con la parte de cómputo de la nube y ahorita que nos que nos metamos ya con con el uso de estas nubes específicamente lo vamos a ver en la nube de Microsoft nosotros en vez de comprar un propio servidor un servidor físico para nosotros específicamente y poder montar ahí nuestra página web nuestra base de datos en vez de gastar mucho dinero en ello porque pues no solamente es el hardware en sí sino que también es el mantenimiento es el software son los recursos por ejemplo de alimentación eléctrica el consumo de internet para ese servidor si nosotros quisiéramos tener nuestro propio servidor para estos servicios y si nosotros ahora lo queremos cambiar a la parte de la nube en la nube realmente del otro lado en la empresa que presta ese servicio se encuentra también ese servidor pero servidores más potentes todavía entonces estos servidores ellos no desperdician rentándolo a una sola persona sino lo que hacen es que este servidor lo fragmentan todos los recursos con los que cuenta ese servidor los van fragmentando y los van acomodando en máquinas virtuales con sus respectivos sistemas operativos y lo que nos rentan es realmente esa máquina virtual con los recursos que nosotros estamos solicitando por ejemplo si yo tuviera un servidor que por ejemplo tuviera digamos 8 núcleos de procesamiento pero 4 de mis clientes no requieren esos 8 núcleos de procesamiento solamente requieren por ejemplo solamente requieren por ejemplo un núcleo entonces yo puedo crear 4 máquinas virtuales con un núcleo de procesamiento puedo asignarles a cada una de ellas una cierta cantidad de RAM bueno dependiendo de las necesidades de cada uno de ellos una cierta cantidad de RAM y ya de ahí ellos a través de internet van a tener acceso a esa máquina virtual que a su vez esa máquina virtual tiene parte de los recursos de ese servidor entonces es la forma en la que suele trabajar o en la que se suele trabajar en la parte del cómputo de la nube nosotros tenemos acceso de manera virtual a los recursos dependiendo pues las necesidades de nosotros pues pueden ser recursos muy grandes o recursos pequeños y junto con ello pues va a ser también el costo lo que nos permite es que si nosotros requerimos una cierta cantidad una cantidad pequeña de recursos pues realmente pues vamos a pagar un costo pequeño y ya conforme vayan creciendo nuestras necesidades pues de manera proporcional también van a ir aumentando los costos de estos servicios seguridad la nube la nube debe proveer soluciones que garanticen la seguridad y la continuidad del servicio incluso en escenarios muy adversos que quiere decir que estos servicios que nosotros vamos a rentar pues deben de contar también con un nivel de seguridad que nos permita a nosotros tener la confianza de que la aplicación que estamos manejando o la cuenta que estamos manejando no tiene una vulnerabilidad o que no hay alguien más que pueda acceder a ello por ejemplo las aplicaciones que estamos ocupando ahorita para la parte de G Suite de Google en la cual nosotros pues vamos vamos creando una serie de documentos vamos creando dispositivos diapositivas perdón vamos grabando incluso videos y todo esto lo vamos almacenando en la nube de Google nosotros tenemos la seguridad que esa información pues solamente nosotros tenemos acceso y en dado caso las personas a quienes autorizamos pero fuera de ello no hay otras personas ajenas que de pronto se puedan filtrar y que puedan robar nuestra información o de igual manera que por ejemplo el momento que nosotros contratamos un servicio de entretenimiento para ver películas pues nosotros sabemos que somos los únicos que estamos aprovechando esa cuenta y que no hay alguien más que está aprovechando los servicios que nosotros estamos pagando no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta vamos a continuar ahora en el manejo de las nubes vamos a encontrar distintos tipos de nubes principalmente pues vamos a encontrar tres una que viene siendo la nube privada uno compra e instala toda la infraestructura de hardware software red y define la forma en que van a trabajar los servicios como les había comentado en un principio si ustedes por ejemplo quieren tener su propia página web junto digamos que por ejemplo con sus aplicaciones y su base de datos pueden optar ustedes en algún momento pues por comprar toda la infraestructura pueden comprar el hardware pueden comprar el software los servicios o los recursos que se requieren como la parte de la energía eléctrica como el consumo de internet y pues pueden tener su propio su propio servidor privado en la nube en la cual pues ustedes van a van a garantizar o van a van a configurarlo a modo de que garanticen de que la información solamente ustedes tengan acceso esa es una manera la otra es la nube pública es la infraestructura que ofrece que ofrecen a través de internet los grandes proveedores como microsoft AWS de amazon IBM o google bueno mencionando los digamos que de los más conocidos ofreciendo en algunos casos una capa de servicios gratuita de manera indefinida o en un plazo de tiempo entonces aquí ya si yo no tengo ese dinero para comprar esos recursos esa infraestructura como en la nube privada pues yo puedo optar entonces por rentar una pública ya sea que yo entre alguno de estos proveedores de los más famosos vea el catálogo de servicios que ellos me ofrecen y ya de ahí pues yo seleccione los recursos que se adapten mejor a mis necesidades como sea como les había comentado hace rato pues puede ser por ejemplo que ustedes puedan solicitar ahí digamos una máquina virtual con ciertas cantidades con ciertas características con cierta cantidad de procesadores con cierta cantidad de memoria RAM con cierto sistema operativo dependiendo pues ahora la necesidad que ustedes tengan y a partir de ahí pues ustedes van a tener ese servidor en la nube que van a poder ocupar para distintas distintas aplicaciones incluso pues por ejemplo dentro de la actividad que vamos a hacer con la parte de Microsoft Azure ahí vamos a crear una máquina virtual en la nube vamos a ver dentro del catálogo que ellos tienen cuáles son las máquinas virtuales que ellos nos ofrecen y las características que tienen y pues incluso vamos a ver los costos aquí pues digamos que nuestra limitante va a ser los 100 dólares que nos va a regalar que nos va a regalar Microsoft y a partir de esos 100 dólares pues nosotros vamos a seleccionar cuál es el recurso que mejor se adapta a nuestras necesidades y ahí está la nube híbrida la nube híbrida tiene una parte privada y una parte pública es decir una empresa puede elegir tener parte de sus servicios bajo una infraestructura propia y otros servicios bajo una nube pública suponiendo el primer caso en el que pues ustedes tienen los recursos para comprar toda la infraestructura para su servidor pues vienen los consiguen y tienen como tal su servidor pasan unos años y llega un punto en el que por ejemplo su servidor puede que ya no alcance para todas las necesidades que ustedes tengan y eso no quiere decir que pues yo ya voy a dejar de manera ya voy a dejar en obsoleto mi servidor lo que puedo hacer en este caso pues puedo convertirlo puedo manejarlo como una nube híbrida en la cual puedo yo compartir mis recursos que tengo de manera privada con los recursos públicos y lo que yo estaría formando en este caso una nube híbrida hasta aquí alguna pregunta que tengan bueno dentro de las definiciones que acabamos de ver pues lo primero fue nosotros pudiéramos identificar que viene siendo internet ahorita recapitulando de manera breve que nosotros pudiéramos identificar que viene siendo internet que en este caso pues es la red de redes que nos permite interconectar dispositivos a través del mundo de ahí vimos por ejemplo lo que viene siendo la nube que es digamos que toda la cantidad de servidores que se encuentran conectados a través de internet y que pues nos van a permitir tener acceso a distintos recursos y de ahí computo en la nube como tal es el modelo bajo el cual nosotros podemos alquilar estos servicios para nuestras necesidades ya sea digamos que simplemente para necesidades de entretenimiento como pudiera ser también ya para necesidades profesionales vimos de ahí por ejemplo las características que deben de tener este tipo de computo en la nube que es el servicio bajo demanda el acceso y la disponibilidad la flexibilidad la virtualización y la seguridad todo eso son características que nosotros debemos de enfocarnos o debemos de revisar muy bien al momento de que vamos a seleccionar una nube de ahí los tipos de nubes pues ahora vamos a ir con la parte de arquitecturas de soluciones de la nube primero pues vamos a ver qué servicios hay en la nube los servicios ofrecidos por las empresas de cómputo de la nube se pueden clasificar en tres tipos uno que viene el primero que viene siendo el IaaS que es la infraestructura como servicio el segundo que es el PAS que es la plataforma como servicio y el tercero que es el SAS que es el software como servicio dependiendo el tipo de servicio que nosotros estemos seleccionando va a caer en alguno de estos tres vamos a ir revisando cada uno de ellos y pues la idea es que al final de este módulo pues nosotros podamos o tengamos mejor dicho ya alguna aplicación o algún servicio que caiga en alguna de ellas primero vamos a empezar con la parte de infraestructura como servicio los usuarios pueden rentar recursos informáticos primarios como la capacidad de almacenamiento capacidad de procesamiento y conexión de red bajo este modelo la solución se basa en la virtualización de los recursos en la que se paga por el nivel de consumo de ellos este modelo evita el costo y complejidad de comprar y administrar servidores físicos e infraestructura del centro de datos técnicamente bajo este este tipo de servicio que es la infraestructura como servicio nosotros lo que estamos rentando realmente es hardware aunque de manera virtualizada es decir nosotros estamos rentando el uso de cierta cantidad de núcleos de procesamiento el uso de cierta cantidad de RAM cierto ancho de banda para nuestro servidor y ya de ahí el acceso que nosotros vamos a tener hacia ese hardware va a ser de manera virtual a través de internet en el cual nosotros podemos instalar un sistema operativo sobre ese servidor que tenemos montado o que hemos rentado de uno de los proveedores instalamos el sistema operativo que mejor se adapte a nuestras necesidades ya sea un sistema operativo basado en Windows o algún sistema operativo basado en Linux instalamos las aplicaciones que nosotros requerimos utilizar y pues ya de ahí pues esas las vamos a poder tener disponibles a través de internet considerando que en esta forma o en este tipo de infraestructura como servicio pues el trabajo que se tiene que realizar por parte de quien lo renta es mayor que en los otros servicios de los tres servicios que tenemos en el que se requiere más trabajo por parte de la persona que lo está rentando es en el primero el de la infraestructura como servicio de ahí en el que se requiere menos trabajo es en el de software como servicio que pues ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos ahorita por ejemplo primero pues como lo vimos es simplemente que nosotros podamos rentar estos esta infraestructura este hardware de manera remota y tener acceso virtualmente a estos recursos una pregunta básicamente es rentar una computadora si básicamente así básicamente rentar una computadora si nosotros definimos que es un servidor al final de cuentas un servidor nada más es una computadora hecha para poder para poder trabajar bajo un uso rudo y poder tener digamos que es aplicaciones que ya puedan estar funcionando 24 7 para internet entonces al momento de que nosotros rentamos un servidor pues realmente estamos rentando una computadora con grandes capacidades ejemplo de estos de estas infraestructuras por ejemplo es el S2 de AWS las máquinas virtuales de Azure de Microsoft y las máquinas virtuales de Google Cloud dentro de las actividades que vamos a hacer en este módulo pues vamos a crear una máquina virtual vamos a rentar una computadora así como lo comentaron vamos a rentar una computadora o parte de una computadora porque realmente el servidor que ellos tienen son servidores muy grandes muy potentes y que realmente nosotros no rentamos todos los recursos de ese servidor simplemente rentamos una cantidad de esos recursos dependiendo nuestros requerimientos entonces vamos a crear nosotros dentro de este módulo vamos a crear una máquina virtual en la nube en la cuenta de Microsoft de Azure de Microsoft para ello pues como les había comentado ahí es donde vamos a requerir el correo institucional con terminación punto edu y vamos a requerir también un correo por parte de Hotmail o parte de Outlook deben de ser independientes por un lado tenemos nuestro correo institucional y por el otro tenemos nuestro correo ya sea de Outlook o de Hotmail y esto es en combinación pues nos van a permitir tener nuestra cuenta de Microsoft de manera gratuita por un año y con 100 dólares para poder gastarlos en todo ese tiempo aunque ya cuando vean ahorita los precios de las máquinas virtuales de la nube pues van a ver que esos 100 dólares pues no nos van a durar mucho el siguiente servicio es la plataforma como servicio en este modelo de servicio el usuario no tiene acceso a la gestión de la infraestructura de la nube pero si puede gestionar las aplicaciones gestionadas en ella así como configurar las herramientas que utilice este tipo de infraestructuras proporcionan almacenamiento y plataformas de desarrollo como componentes como servidores web sistemas de gestión de base de datos y kits de desarrollo de software para varios lenguajes de programación es decir si yo por ejemplo quiero montar mi propia página en internet junto con sus distintas aplicaciones o yo simplemente por ejemplo quiero correr algún programa a la nube yo en este caso tendría que basarme en este o solicitar este tipo de servicio que es la plataforma como servicio en el cual por ejemplo en el momento de que yo genero una cuenta ya sea en Amazon o en Microsoft o en IBM yo puedo ver ahí a partir de un catálogo de aplicaciones que ellos tienen de aplicaciones para desarrollo cuáles son las que mejor me convienen dentro de ellas vamos a también en este módulo vamos a hacer una práctica espero que nos alcance ahorita el tiempo para que podamos hacer la práctica hoy si no de igual manera pues yo les voy a pasar las diapositivas para que ustedes las vayan checando aquí en estas diapositivas tengo todo el procedimiento para que pues para ir avanzando más que nada de tarea pudiera yo dejarles esas diapositivas para que ustedes vayan creando su cuenta en estas nubes ya dentro de la nube de IBM vamos a ocupar o vamos a dar de alta un servicio que se llama Nouret y ese servicio pues está hecho principalmente para la parte de internet de las cosas en el cual ustedes pueden programar a partir de flujos y esta programación de ahí la pueden ver visualizada a través de un dashboard y en ese dashboard pues ustedes pueden ir colocando gráficas pueden ir colocando campos para ingresar texto o para visualizar texto lo que permite lo que permite que ustedes de una manera muy práctica puedan crear a nivel de una página web una aplicación completamente visual que permita ver las necesidades de su proyecto por ejemplo que ustedes quieran hacer alguna aplicación para internet de las cosas en el cual quieren ver el nivel de un tanque de agua pues que es lo que pueden hacer por un lado a nivel de hardware pues deben de conseguir el sistema enbebido que permita procesar esa información junto con el sensor entonces ustedes por ejemplo para un tanque de agua pueden comprar un sensor ultrasonico ese sensor ultrasonico va a mandar la información a un microcontrolador por ejemplo que pudiera ser el SP8266 que se les pidió de ahí SP8266 tiene la capacidad de comunicarse a través de wifi con el router de su casa y de ahí tener acceso a internet entonces esa información la va a mandar hacia un lugar en específico aunque esa información en principio no va a llegar primero a la aplicación de un no red que vamos a hacer sino que debe de llegar a una base de datos esta base de datos también la vamos a crear dentro de este módulo como parte de la plataforma como servicio también las bases de datos son parte de estos servicios de la plataforma como servicio vamos a crear una base de datos en google que se llama farbase ahí vamos a mover la información de nuestro microcontrolador y de ahí esa información que se encuentra en la base de datos a su vez la vamos a mover hacia nuestra otra plataforma como servicio que en este caso es no red ya no red podemos procesar ya por medio de programación incluso si queremos meter ahí un poco de programación en python un poco de programación en javascript lo podemos meter procesan ustedes esa información y la visualizan de manera gráfica a partir del mismo no red en su dashboard para que ahí se pueda ver como tal ya una gráfica en la que se va a ver el nivel de su tanque por ejemplo ejemplos de la plataforma como servicio son no red que les acabo de comentar que es una aplicación para internet de las cosas farbase que es específicamente para la parte de web hosting y para la parte de base de datos en este caso son bases de datos no relacionales google app script que aquí por ejemplo nosotros podemos ir creando pequeños scripts en javascript para nuestras aplicaciones de la nube simple db por ejemplo para la parte de base de datos ibm watson para conectar dispositivos a través de lo que viene siendo el internet de las cosas entre otros que podamos otros ir viendo no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta con respecto a la plataforma como servicio o alguna duda que tengan en firebase dijiste es como para tener hosting o tener ahí almacenado un sitio un dominio web bueno ajá exactamente en este caso si ustedes por ejemplo quisieran tener su propia página web una de las ventajas de google es que de manera gratuita ellos nos regalan ciertos bueno nos dan ciertos recursos de base de datos una cierta cantidad de recursos de base de datos y una cierta cantidad de espacio para nuestra página web entonces ustedes pueden crear en su computadora ya sea a través de algún editor pueden ir desarrollando o diseñando su página web de ahí esta página la migran o la suben hacia su servidor y ya de ahí ese servidor va a quedar o esa página va a quedar vinculada con una dirección en específico y cada que ustedes entren a esa dirección pues lo que van a ver principalmente es la página que ustedes diseñaron a su vez esa página la pueden relacionar con la base de datos para que como tal puedan ustedes ingresar información o puedan visualizar información desde esa base de datos pueden vincularlo y ya de ahí incluso pues eso permite que puedan conectarlo con otras aplicaciones y ahí digamos que en este caso la cantidad de espacio que nos dan son alrededor de 10 gigas de manera gratuita y para la cantidad de aplicaciones que comúnmente se hacen para internet de las cosas incluso queda hasta sobrado y la ventaja es que no tenemos o al menos hasta ahorita Google no está dando un límite de tiempo ustedes pueden crear su cuenta para Firebase y pueden tener acceso para poder manejar su página web o para poder manejar su base de datos sin ninguna limitante de tiempo solamente por limitantes de digamos que de almacenamiento de espacio de almacenamiento ni han dado caso de que ustedes sobrepasen esa cantidad pues ahora sí ya entraría el plan de costos ok gracias si y el último servicio el tercero es software como servicio en este caso dice este modelo de servicio el usuario paga por el uso directo de las aplicaciones adaptadas para cubrir las necesidades empresariales teniendo solamente poco acceso a los parámetros de configuración y limitándose a utilizar la herramienta y sus funcionalidades aquí lo que se está rentando ya es por el software ya hecho ya directamente la aplicación entonces por ejemplo un ejemplo de SAS pudiera ser la digamos que la aplicación de Netflix que ahí digamos que nosotros en ningún momento nos metemos para hacer alguna programación o hacer alguna configuración simplemente nosotros ya estamos pagando por el software que nos permite tener acceso a todo el catálogo de películas o por ejemplo el manejo de Office a través de Drive o a través de por ejemplo de Microsoft que nos permiten tener acceso digamos que para que nosotros podamos crear nuestros documentos nuestras hojas de cálculo de la nube y en algunos casos pues digamos que ya a nivel empresarial pues conlleva un costo entonces para ese tipo de aplicaciones nosotros ya no ya no requerimos meternos para hacer modificaciones ya a nivel de programación simplemente estamos ocupando ya el software para nuestras necesidades cotidianas ya sea digamos que para entretenimiento o para necesidades profesionales ejemplos son Google G Suite por ejemplo digamos que el propio Google Meet también puede considerarse como una como una aplicación como un software como servicio de WordPress Gmail Google Classroom Microsoft Office 365 Dropbox Netflix Spotify son por ejemplo algunos de ellos todos los los programas o las aplicaciones que nosotros podamos rentar a través de internet pero ya directamente para para su uso fuera de lo que pudiera considerarse como la programación aunque pudiéramos considerar por ejemplo digamos que en el caso de MATLAB si nosotros podemos ocupar MATLAB en la nube realmente lo que estamos ocupando ya es el software entonces en este caso si lo pudiéramos considerar también como un software como servicio para entenderlo mejor lo podemos ver a partir de esta gráfica en esta gráfica están los aspectos que cubren los IAS los PAS y los SAS en este caso por ejemplo la infraestructura como servicio plataforma como servicio y software como servicio y de manera general todo lo que cubriría si nosotros tuviéramos el servidor en nuestra casa entonces si nosotros tuviéramos nuestro servidor en casa nosotros tendríamos que estar al tanto de la parte de la red del networking del almacenamiento de los servicios de la virtualización de los sistemas operativos que se estén manejando dentro de nuestro servidor de los midware del room time de la parte de datos y ahí de la parte de aplicación todo esto quedaría completamente a nuestro cargo porque el servidor como tal pues está en nuestras casas y ya sea que nosotros pongamos a alguien para que para que cubra estos aspectos o en dado caso pues nosotros tendríamos que cubrirlos pero nosotros estamos completamente a cargo o dependientes de todo esto de ahí para la parte de los guías que la infraestructura aquí igual tenemos todos estos aspectos pero parte de ellos los cubre o se encarga nuestro proveedor y otra parte nos encargamos nosotros entonces por ejemplo para la parte de los guías el proveedor se encarga del networking del almacenamiento de la parte de los servicios y de la virtualización ya lo que nos deja nosotros a nuestro cargo es el manejo del sistema operativo de los midware que puedan estar dentro de nuestro sistema operativo de los room time de los datos y de las aplicaciones que nosotros desarrollemos si lo vemos ahora desde el punto de plataforma como servicio vemos que ahora el proveedor tiene más responsabilidades él está a cargo de todos estos puntos hasta llegar a room time y ya lo único que queda nuestro cargo nada más es la parte de los datos y la parte de aplicación tiene sus ventajas y desventajas porque pues entre más responsabilidades tenga nuestro proveedor pues para nosotros es más fácil poder trabajar con lo que nos toque pero al momento de que el proveedor tiene más responsabilidades al mismo tiempo a nosotros nos limita en los recursos o en las configuraciones de los recursos que tenemos entonces si nosotros quisiéramos por ejemplo cambiar el sistema operativo en una plataforma como servicio no podemos porque esto ya es parte o está a cargo nuestro proveedor si nosotros queremos entonces manejar un sistema operativo a nuestra necesidad tendríamos que elegir entonces una infraestructura como servicio ya en el de plataforma como servicio pues nosotros solamente podemos seleccionar a partir de un catálogo las aplicaciones y los datos que se vayan a manejar y en el último que ya viene siendo el software como servicio todo queda completamente a cargo del proveedor ya lo único que nos queda a nosotros nada más es usar la aplicación usar por ejemplo la plataforma de Netflix usar por ejemplo el Office que se encuentra en línea usar por ejemplo toda la parte de G Suite pero nosotros ya no nos tenemos que preocupar por el mantenimiento a nivel de hardware ni a nivel de software de esa aplicación que estamos llevando a nosotros o que estamos utilizando nosotros a ver a modo de actividad me gustaría que me puedan comentar por ejemplo dentro de la parte de SAS algún servicio que ustedes que ustedes ubiquen o que hayan utilizado con nosotros la plataforma Google Google con el Classroom exacto con el drag con este como se llama con el con como se llama con el sí con el Classroom y las otras herramientas que tienen ahí el calendario exactamente exactamente y aquí digamos que esos son ejemplos de software que tenemos como servicio nosotros ya no nos dedicamos a la configuración o al mantenimiento detrás de ese software simplemente nos dedicamos a la utilización de ellos algún otro que ubiquen ustedes Google Meet Google Meet que estamos ahorita el Netflix Matlab este el Office 365 pues básicamente ahorita no vienen a la mente otros pero son varios ¿no? Perfecto de ahí para la parte de plataforma como servicio pues comúnmente suelen ser estos servicios que se ocupan para la parte de desarrollo para los desarrolladores perdón para la parte de programación que en este caso pues les comenté que vamos a utilizar el software de no red para que podamos trabajarlo en la nube y poder crear nuestras propias aplicaciones entonces comúnmente en la parte de paz nos sirve para que nosotros podamos crear nuestras aplicaciones pero solamente teniendo acceso a recursos limitados dentro de todos los recursos que se tienen dentro del servidor esto por un lado pues nos facilita más su utilización pero nos limita en las modificaciones que podamos hacer ¿alguna pregunta? Sí yo tengo una pero todos los softwares que tienen en licencia entrarían como como este la parte de servicios o sea independientemente de me imagino que mientras tengamos una licencia de determinado tiempo estamos pagando solamente un servicio ¿no? Bueno en este caso lo podemos considerar más como un simple software porque para el caso del software como servicio significaría que son así como tú como lo comentaste pues sí al final de cuentas son softwares con cierta licencia en un determinado tiempo pero son softwares que podemos ocupar directamente en la nube ya lo otro que tenemos en este caso pues son softwares en nuestra computadora y en el caso de acá es como si tuviéramos esos mismos softwares pero ya en la nube y el soporte por ejemplo en el caso de que tengamos una licencia pero con un soporte técnico también es considerado como software sin considerarlo como como un servicio el software con un soporte con un soporte técnico a ver me puede volver a comentar la pregunta y supongamos que bueno me vino a la mente esta pregunta por que comentaste lo de office que lo puedo manejar en la nube entonces si yo adquiero una licencia en un software y tengo un soporte técnico disponible las 24 horas ¿lo puedo considerar también como un servicio o sigue siendo solamente un software? sigue siendo solamente un software en este caso con su soporte pero digamos que lo que si pudiera considerarse es que en este caso supongamos que luego a veces puede haber algunos softwares que junto con con el pago de licencia puedan incluir también su manejo a través de la plataforma que tenga la empresa es decir que por ejemplo yo tengo un office compré la licencia y que digamos que incluye que también yo puedo ocuparlo desde la nube de Microsoft puedo también yo abrir iWork puedo abrir por ejemplo Excel entonces esos servicios pero exclusivamente los que se encuentran en la nube ya son como tal los SaaS que son software como servicio aunque al final de cuentas aunque al final de cuentas como definición general realmente el software que tenemos como servicio y el software que tenemos en nuestra computadora siguen siendo la digamos que el mismo objeto siguen siendo al final de cuentas softwares nada más que el software como servicio es la renta del software pero a través de internet y el software común pues es el que tenemos nosotros en nuestra computadora sí gracias ya me queda claro sí Leobardo mi duda mi duda era porque pues aquí yo ando haciendo unas simulaciones nos gustan los oídos y ese rollo y había escuchado de la nube entonces se me hacía prácticamente increíble de que en un software tan pesado como es el ANSYS puedas realizar ciertas corridas numéricas que duran hasta pueden ser semanas no explico dependiendo del número de iteraciones que tú le ves ¿no? sí entonces he ido a ese y entonces si es posible hacer yo puedo rentar el software pues sí en internet y hacer la corrida ahí entonces como un servicio sí por ejemplo también bueno entiendo más tu pregunta por ejemplo si tú tuvieras el software en tu casa y pudieras rentar el servicio de manera remota sí por ejemplo pudiera hacerse un ejemplo digamos que aquí tú estarías suponiendo como proveedor en el cual tú tienes este software ¿de qué me dijiste? ¿de qué? ASI Fluent bueno digamos que tú tienes este software y tú lo que puedes hacer es que de manera virtual a través ya sea de un acceso remoto o a través incluso de una máquina virtual tú puedes dar acceso a los recursos de tu computadora y específicamente ese software para que personas de otros lados puedan ahí digamos que llevar a cabo sus análisis y suponiendo que ellos pues no tienen los recursos necesarios en sus computadoras o los recursos que tienen van a hacer que sea muy tardado este tiempo para arrojar los resultados entonces si lo pudiéramos considerar en ese momento como que tú estás tú estás prestando un servicio como software ah ok bueno y de igual manera ajá y de igual manera es el mismo concepto que se maneja acá realmente estos softwares así como comentó hace rato su compañera pues si había alguna diferencia entre un software que tenemos en nuestra computadora y el software que está por ejemplo en la nube realmente la única diferencia es que el software que nosotros estamos ocupando en la nube se encuentra en un servidor pero al final de cuentas también se encuentra en otra computadora instalado y al encontrarse en esa otra computadora todos los recursos que se utilizan para que ese software funcione son los recursos que tiene el proveedor que son computadoras potentes que permiten que los resultados se puedan arrojar de una manera más rápida o el procesamiento de la información sea de una manera más rápida y que nuestra computadora la que tenemos en nuestras casas solamente va a ser como un medio de conexión para poder ver esos resultados ya sea a través de una conexión remota de escritorio remoto o a través de una interfaz que se haga a través de una página web para que nosotros podamos ver los resultados ok no, esa era mi duda gracias bueno, vamos con la parte de seguridad de la nube ¿qué es la seguridad de la nube? es el conjunto de tecnologías protocolo y buenas prácticas para proteger los entornos de computo de la nube las aplicaciones y los datos que se encuentran dentro de ella la seguridad en la nube es una responsabilidad compartida entre el proveedor de la nube y el cliente es decir al igual que como una computadora común que tenemos en nuestras casas pues esta computadora puede correr el riesgo de que alguien se pueda infiltrar de manera remota si es que tiene una conexión a internet o incluso pues también puede correr el riesgo de que esta computadora se dañe y que la información que tiene dentro pues se pierda entonces la seguridad de la nube pues significa esto que nosotros podamos estar seguros o validar que la información que nosotros estamos manejando no va a ser vista por alguien más que nosotros no queramos o que se vaya a llegar a perder en algún momento para esto hay que considerar las siguientes categorías de seguridad de la nube estas categorías son la seguridad de datos administración de identidades y accesos gobernanza planificación de las retenciones de datos y la continuidad de negocios y el cumplimiento legal ahorita en este en este módulo de computadora nube pues lo vamos a ver de una manera más general ya más adelante van a tener un módulo que va a ser específico para la parte de la seguridad entonces pues ahorita lo vamos a ver de manera muy general y ya de ahí pues vamos a empezar ahora sí con la creación o digamos que con la sí con la creación de nuestra cuenta en principalmente la nube de IBM para que a partir de ahí pues nosotros podamos dar de alta una aplicación y desplegarla y de igual manera para que podamos crear nuestra aplicación de nuestra base de datos en Google y también pues poder conectarla con nuestra otra aplicación en la nube de IBM se me olvidaba comentarles para el caso de la nube de Google que el digamos que acá la base de datos es una base de datos gratuita el único requerimiento nada más es que tengan una cuenta de correo de Gmail no vayan a utilizar porque luego las institucionales que estamos ocupando por ejemplo acá en la UTEC pues también nos sirve para tener acceso a los recursos de Gmail pero en este caso el recurso de la base de datos con la cuenta institucional de nosotros no nos va a servir entonces aquí sí va a ser necesario que sea una cuenta gratuita de Gmail una cuenta común y corriente que se suele que se puede crear de manera gratuita esas son las que vamos a utilizar para que lo tengan ahorita en mente y si no tienen alguna la vayan creando entonces estos puntos son los que debemos de considerar dentro de la seguridad de la nube primero la seguridad de los datos es un aspecto en la nube que implica el uso de herramientas y tecnologías como protección al acceso y visibilidad de la información entonces al momento que nosotros estamos trabajando con la parte de conjunto de la nube tenemos que ocupar estas tecnologías o herramientas dentro de ellas pues es por ejemplo la encriptación de datos que la información que se está moviendo de un punto a otro nosotros tengamos la seguridad que ya sea por medio de las aplicaciones que nosotros mismos estamos desarrollando o por medio de las aplicaciones que nos presta nuestro proveedor podamos asegurar que la información se encripta que si esa información en algún momento alguien la llega la llega a obtener o llega digamos que a tener acceso a esa información a ese paquete de datos que viaja a través de internet no pueda saber qué es lo que contiene porque pues se va se va a encontrar encriptada entonces si es importante tener en cuenta en esto ya sea que nosotros desarrollamos alguna aplicación que nos permite encriptar la información antes de enviarla o que por medio de los servicios que pueda tener la nube podamos nosotros encriptar esta información un ejemplo común de ello para la parte de encriptación es el manejo de redes virtuales que en este caso son las VPN estas VPN comúnmente al momento de que mueven esa información o antes de moverla primero la encriptan entonces a pesar de que la información sea obtenida por alguien más no van a poder ellos dar uso a esa información ya la información una vez que llega al destinatario especificado pues ese destinatario va a desencriptar esa información y ya va a ser ya va a poder ser útil para la computadora o la aplicación sobre la cual se esté viendo o se requiera ver la información de ahí sistemas de detección de intrusos de red que en este caso pueden ser aplicaciones ya sea también por el propio proveedor o aplicaciones que nosotros instalemos que nos permitan detectar anomalías dentro de nuestra red es decir paquetes de datos sospechosos o solicitudes o conexiones sospechosas que pudieran perjudicarnos dentro de nuestra red el manejo de firewalls para que nosotros podamos en este caso especificar cuáles van a ser los puertos TCP y los accesos que vamos a permitir y desde qué dispositivos específicamente para la parte del firewall vamos a ver un ejemplo dentro de la nube de Microsoft en la cual nosotros vamos a limitar los accesos hacia nuestra máquina virtual en la nube y así solamente vamos a tener ciertos accesos a cierto puerto TCP e incluso pues vamos a ver ahí la parte de configuración que en dado caso nos va a permitir especificar quiénes son los que realmente o qué direcciones IP son las que realmente pueden tener acceso o conexión con nuestro equipo análisis de vulnerabilidad que son pruebas de intrusión constantemente dentro de nuestro sistema estar haciendo pruebas estar revisando nuestras aplicaciones viendo si en algún momento estas aplicaciones pues pueden tener algún punto vulnerable que permita que la información sea obtenida por un dispositivo no autorizado sistemas de información de seguridad y de gestión de eventos que en este caso pues también son aplicaciones son software que nos permiten ahí mostrar como si fueran alarmas ir mostrando todos los eventos que se van generando con respecto a la parte de intrusiones y vulnerabilidades que tengamos en nuestro sistema conexiones cifradas y páginas seguras que en este caso por ejemplo el manejo de HTTPS que nos permite ahí o nos da la garantía de que la información que estamos manejando en nuestras páginas es información al moverse o antes de moverse se encripta y así la información y de igual manera si es obtenida por alguien más esa información pues no la pueda no la puedan ellos ver detección de amenazas en punto final la detección de amenazas en punto final pues significa ya dentro del último dispositivo o dispositivo que hace que sirve como conexión hacia nuestra red que en este caso puede ser algún celular alguna computadora validar que estos dispositivos pues también no tengan alguna amenaza que pudiera hacer vulnerable nuestro sistema ¿qué significa esto? que nosotros por ejemplo instalemos antivirus en nuestras computadoras las computadoras que tengamos conectados a nuestra red en la nube generar copias de seguridad y revisar también dentro de pues vulnerabilidades que pudiéramos tener dentro de nuestros equipos la administración de identidades y accesos se refiere a los privilegios de acceso que ofrecen a las cuentas de los usuarios y la administración de contraseñas al momento que nosotros vamos creando nuestros espacios en la nube estos espacios son son digamos que con acceso a partir de un usuario de una contraseña que nosotros pues debemos validar que al menos estos usuarios este nombre de usuario y esta contraseña estén creados de manera que no sea tan fácil de que alguien los pueda los pueda adivinar o los pueda obtener y de ahí pues constantemente nosotros estar cambiando estas contraseñas para que no se vaya a dar el caso de que en algún momento alguien logre de tanto y tanto poder conseguir esta contraseña e intentar ingresar de ahí la gobernanza se refiere a las políticas para la detección prevención y disminución de amenazas dentro o fuera de una organización es decir esta parte de gobernanza se refiere así como dice a las políticas o a las reglas que se suelen dar dentro de las instituciones para evitar las amenazas o las posibles amenazas que pudiera haber hacia el sistema o hacia la nube que se tiene un ejemplo de ello digamos que hay algunas instituciones o algunas empresas en las cuales está prohibido conectar dispositivos a la red privada de la empresa al menos que se solicite un permiso y al momento de que se solicita un permiso pues se hace una revisión del equipo digamos que se le puede instalar algún antivirus esto con el objetivo de garantizar que al momento de que este dispositivo ingrese a la red y que esta red también pueda ser parte de la red de la nube en la nube privada no sea un no sea un medio por el cual se pueda realizar algún ataque entonces todo este tipo de políticas todo este tipo de reglas que se van generando dentro de las instituciones y de las empresas son parte de la gobernanza de ahí la planificación de la retención de los datos y la continuidad de negocios implica las técnicas y medidas de recuperación en caso de pérdida de datos métodos como la redundancia de datos plataformas para probar la validez de las copias de seguridad y las instrucciones detalladas de recuperación son parte de la planificación es decir considerar que nosotros debemos de tener por ejemplo alguna serie de instrucciones o alguna serie de reglas que nos permita a nosotros recuperar la información de los equipos en caso de que llegara a haber algún incidente o alguna contingencia con nuestra base de datos por ejemplo con nuestras aplicaciones que pudiéramos tener que hagan que se pierda la información de los usuarios que tengamos almacenados en nuestro servidor entonces para ello pues debe de haber ahí redundancia en los equipos es decir que tengamos más de un disco duro que contenga la información que constantemente se vayan generando respaldos de estos discos duros de estos servidores para que en caso de que por ejemplo los dos discos duros que yo tengo como medio redundante llegaran a fallar al mismo tiempo pues yo todavía tengo otra forma para poder recuperar la información y el último que viene siendo el cumplimiento legal gira en torno a la protección de la privacidad del usuario establecido por los órganos legislativos que impiden que la información del usuario sea explotada con fines de lucro y aquí pues lo que permite esta parte del cumplimiento legal es más que nada por medio de cada uno de los países que vayan determinando cuáles son las leyes que aplican para la parte de la nube que impidan que por ejemplo que la información que nosotros estamos ingresando a nuestras aplicaciones del banco o en dado caso a nuestras aplicaciones de las redes sociales sea información que se pueda ocupar para fines negativos antes de empezar ya con la parte de entorno de soluciones de la nube no sé si alguien tenga alguna pregunta no todo está bien ok bueno hasta ahorita pues ya vimos la definición vimos lo que viene siendo el cómputo de la nube lo que viene siendo como tal la nube lo que es el internet vimos las características que debe de tener el cómputo de la nube vimos también los tipos de servicios que se pueden encontrar en la nube vimos ahorita la parte de seguridad y los puntos que debemos tener nosotros en cuenta para poder garantizar que la información que nosotros manejamos a través de la nube sea la adecuada incluso ahorita que nosotros despleguemos nuestra aplicación de la nube de IBM pues vamos a ver que en este caso en este software como servicio perdón en esta plataforma como servicio nos da nos da la opción de que podamos ingresar un nombre de usuario y contraseña que va a permitir que nosotros podamos ingresar a nuestra aplicación de Node-RED para crear o para desarrollar nuestros programas pero que va a impedir que alguna otra persona que no tenga ese usuario y otra contraseña pueda ingresar y modificar nuestro programa bueno dentro de la parte de entorno de soluciones de la nube como les comenté primero vamos a empezar con lo que viene siendo IBM Cloud vamos a crear nuestra cuenta en IBM Cloud IBM Cloud es una plataforma una plataforma cloud una plataforma la nube que permite desarrollar y ejecutar aplicaciones y servicios modernos para sistemas móviles internet de las cosas datos y analítica integración híbrida etcétera entonces aquí para crear nuestra cuenta primero vamos a ingresar a nuestro explorador también yo lo voy a ir haciendo de manera parcial porque pues ya tengo la cuenta creada ya de igual manera pues voy a estar aquí al tanto por si alguno llegara a tener algún detalle porque no siempre es tan fácil poder crear esta cuenta específicamente en la nube de IBM entonces lo primero es que ustedes ingresen a la siguiente dirección que es https dos puntos diagonal diagonal load punto ibm punto com diagonal login esta dirección se las voy a pasar bueno entonces al momento que ustedes pongan esta dirección les va a aparecer esta página y dentro de ella en la parte superior izquierda aquí van a tener un texto que dice crear una cuenta entonces aquí le van a dar clic y los va a mandar a un asistente para que ustedes vayan ingresando la información para la creación de su cuenta el primer punto que les va a pedir es que ustedes ingresen un correo electrónico existente y que ingresen una contraseña entonces aquí en el caso del correo electrónico puede ser cualquier correo de preferencia yo les recomiendo que ocupen un correo que no sea institucional porque en algún momento luego el correo institucional pues pueden pueden llegar a perderlo o pueden llegar a cambiar por X razón entonces mejor ocupen un correo propio algún correo que tengan digamos ya sea de Hotmail de Outlook de Gmail como recomendación pero pues nos digamos que no es obligatorio al final de cuentas si tienen a la mano el institucional pueden trabajar con ese entonces ponen este correo indican ustedes una contraseña esta contraseña debe de tener entre 8 y 31 caracteres debe de incluir por lo mínimo un carácter en mayúscula un carácter en minúscula un número y un carácter especial por lo mínimo entonces pues si aquí hay que idear alguno y de preferencia hay que anotarlo porque si me ha pasado que aquí lo van escribiendo y ya de ahí vienen y le dan siguiente y al momento que terminan de crear su cuenta se les olvidó cuál fue la contraseña que ustedes pusieron entonces por favor aquí vayan anotándolo y al mismo tiempo pues también ya sea que lo guarden en algún blog de notas o lo anoten en un papel entonces aquí ya por ejemplo yo vengo pongo el correo se hace la validación para ver si el correo realmente existe entonces aquí ya se comprobó me aparece una palomita en color verde ahora me solicita que yo ingrese una contraseña y ya cumplí con todos los puntos me aparecen aquí todos en color verde y al momento de que yo le dé siguiente me va a mandar un correo al correo electrónico que yo di de alta y en ese correo me va a mandar un código de verificación aquí le doy siguiente y aquí dice enviando correo y ya de ahí se habilita el punto 2 verificar correo electrónico voy a abrir ahorita el correo electrónico acaba de llegar ahorita este correo a cada quien le va a llegar un correo con un código de verificación distinto y este código de verificación es el que hay que ingresar en el punto 2 en el de verificar correo electrónico aquí le voy a cambiar el siguiente aquí ponen su código de verificación y le dan siguiente aquí el código le doy siguiente y ahí me pide simplemente la información personal en este caso voy a pedir mi nombre apellidos y país aquí a pesar de que es un campo muy sencillo que simplemente nos está pidiendo datos que pues todos no sabemos por alguna razón aquí la nube de IBM tiene un algoritmo que se encarga de revisar que los nombres que se están ingresando no sean nombres inventados esto con el objetivo de que nos estén generando cuentas demás el detalle es que a veces el algoritmo piensa o confunde lo que a veces suelen ser nombres reales los confunde como nombres inventados y esto va a ocasionar que puede que lleguen a batallar un poco al momento de crear su correo lo que les va a estar ahí apareciendo un poquito más adelante si es que llegar a pasar eso les va a aparecer un mensaje de error diciendo que no se pudo crear la cuenta pero la cuenta no se va a poder crear específicamente por eso porque el nombre los apellidos que se dieron de alta los está considerando IBM como nombre y apellidos inventados entonces ahí lo que van lo que van a tener que hacer es que si llegaran a tener ese detalle tendrían que volver a intentar con otro nombre ya sea ahora si que lo inventen pero de una manera creíble y estar probando hasta que les deje crear la cuenta entonces por ejemplo aquí yo pongo mi nombre el país ya de ahí le doy aquí siguiente ya lo último que resta nada más es crear cuenta aquí está una casilla que dice IBM puede utilizar mis datos de contacto para mantenerme informado de productos servicios y ofertas aquí como recomendación mejor quiten la quiten la palomita de esta casilla para que no les esté llegando promoción de IBM y ya dirían nada más darle clic en crear cuenta este punto ya no lo voy a hacer porque digamos que ya tengo ya varias cuentas creadas entonces ya no estaría de más estar creando todavía más cuentas entonces le dan siguiente cuando le dan mejor dicho crear cuenta y enseguida si todo funciona bien les tendría que aparecer este mensaje bienvenido a IBM Cloud y ya nada más le van a dar clic donde dice quizás más tarde pero si se mantienen todavía aquí y aquí abajo les aparece un mensaje de error quiere decir que los datos de la información personal no los está considerando como correctos la nube de IBM entonces por favor si me van escribiendo ahorita en el chat quienes ya pudieron crear su cuenta de IBM ya van seis por favor conforme vayan terminando o conforme les vaya aceptando la creación de la cuenta coméntenlo en el chat para que yo tenga ahí ya previsto y que ya que ya todos que ya todos hicieron su cuenta bueno creo que la mayoría va bien entonces pues dejen ingreso a mi cuenta de IBM para que pueda también ir haciendo la actividad junto con ustedes entonces les va a parecer como les había comentado este mensaje probablemente si les aparece ya nada más le dan clic aquí donde dice quizás más tarde y una vez que ustedes le den clic los va a mandar directamente ya lo que viene siendo el portal de IBM y adentro del portal de IBM vamos a entrar ahora esta diapositiva que es creación de una aplicación PASS en IBM Cloud específicamente instalando Node-RED entonces dejen primero ingreso para que ustedes puedan corroborar lo que les debe de aparecer aquí estoy entrando el portal voy a borrar la aplicación que yo ya tengo para que podamos empezar todos desde cero con blanco voy a soltar el panel de control entonces a ustedes ya les debe de aparecer al momento de que terminaron de crear su cuenta y le dieron más tarde quizás más tarde y ahí los deben mandar directamente a este panel de control de IBM y aquí pues les va a aparecer el mensaje de bienvenido y ahorita pues vamos a ver ahora el procedimiento para que una vez vean cómo ir creando su primera aplicación de la nube que sería en este caso la de Node-RED entonces primero pues vamos a ver qué es lo que es Node-RED Node-RED es una herramienta de desarrollo basado en flujo para programación visual desarrollada originalmente por IBM para conectar dispositivos de hardware API y servicios en línea como parte de internet de las cosas entonces esta aplicación para los que han manejado el software de LabVIEW su forma de trabajar es muy similar en el cual ustedes pues van trabajando a partir de flujo van arrastrando los objetos y estos objetos los van interconectando de igual manera ustedes van a poder trabajar aquí con Node-RED con la ventaja que en este caso pues la aplicación la van a tener directamente en la nube la van a poder utilizar desde cualquier dispositivo en cualquier momento y en cualquier lugar y esta plataforma pues tanto les va a permitir hacer desarrollos directos por ejemplo también en programación como puede ser en Python o en JavaScript y también les va a permitir por ejemplo incluso interconectar cosas como puede ser en este caso la actividad que vamos a hacer más adelante que podamos nosotros comunicar nuestro microcontrolador con un PLC que esto va a ser ya más adelante cuando llevemos el módulo de automatización en el cual pues a partir de esta misma herramienta nosotros vamos a mover la información del microcontrolador hacia un PLC programado con Codesys todo esto pues por medio de esta plataforma esta plataforma de Node-RED no es exclusiva todo lo de la nube también la podemos descargar y tener en nuestra computadora ustedes pueden ingresar directamente a la página de Node-RED aquí lo pongo es ttps dos puntos diagonal diagonal no red punto org les paso el link aquí en el chat aquí ustedes pueden descargar la versión más actual para su computadora y no solamente para su computadora sino que esta este software o esta aplicación ya sea que la pueden ocupar dentro de una computadora lo puedan ocupar en la nube o lo puedan ocupar en ciertos dispositivos o sistemas embebidos como puede ser por ejemplo el caso de Raspberry incluso ya viéndolo desde un punto de vista industrial para el internet industrial de las cosas ustedes pueden comprar los módulos de Siemens los IoT 2050 estos módulos son unos gateway inteligentes que al igual que una computadora también tienen un sistema operativo su sistema operativo originalmente es una variante de Linux está basado en Linux y trae precargado el software de Node-RED entonces aquí por ejemplo en este caso dentro de los dispositivos que permiten ocupar Node-RED está en este caso el IoT 2050 y ya junto con la aplicación de Node-RED ustedes pueden descargar así como los que han trabajado con el IDE de Arduino que pueden ir descargando las librerías de internet también en el caso de Node-RED pueden ir ustedes descargando estas librerías de internet pueden descargar por ejemplo librerías para comunicarse con PLCs de Allen Bradley pueden descargar librerías para comunicarse con PLCs por ejemplo de Siemens comunicarse con PLCs de Omron comunicarse con equipos a través de Modbus TCP comunicarse con dispositivos por ejemplo a través de MQTT de OPC UA y de ahí toda esa información que se recabe dentro de este de este módulo con el software de Node-RED se pueda compartir entre ellos y por ejemplo en este caso yo quiero comunicar un equipo industrial que trabaja con un protocolo de comunicación con otro equipo que maneja otro protocolo y si ambos protocolos los maneja este software de Node-RED pues yo puedo compartir información entre ellos ocupando como intermediario el dispositivo hardware que puede ser el IoT 2050 que puede ser por ejemplo una Raspberry y el software que viene siendo Node-RED de igual manera así como les había comentado y como en el caso de LabVIEW que LabVIEW tiene su panel frontal donde yo puedo hacer toda la parte gráfica con la que va a interactuar el operador en este caso para el caso de Node-RED yo cuento con un dashboard que es otra página que también está que se puede visualizar y que está vinculada con mi programa en la cual yo puedo ir agregando toda la sección de gráficos puedo agregar botones puedo agregar aquí sliders puedo agregar aquí gráficas de barras por ejemplo gráficas de pastel que me permitan que pues el operador en dado caso la persona que va a interactuar con el dispositivo pueda entender fácilmente la información que le envía no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta entonces vamos a descargar también Node-RED no ahorita realmente no vamos a ocuparlo directamente en la nube y ya más adelante en la parte de automatización vamos a vamos a ocuparlo digamos que por medio la comunicación va a ser por medio del protocolo MQTT que lo vamos a estar viendo también más adelante que es un protocolo que ya trae de manera nativa en este caso el software de Codesys y ya de ahí vamos a hacer una conexión directa del microcontrolador del SP8266 que les comenté lo vamos a conectar directamente con la base de datos de Farbase de ahí de Farbase vamos a mover la información hacia Node-RED en la nube y de igual manera Node-RED en la nube va a recibir la información a través de MQTT del PLC y ya de ahí esto va a ser como que todo el camino para que se pueda simplemente para que se pueda mover información desde un PLC hacia un microcontrolador desde un punto a otro del planeta y eso de la versión software para descargar se los comentaba porque pues también queda digamos que si alguno de ustedes quiere todavía incursionar un poco más en el manejo de ese software pues lo pueden descargar para su computadora o incluso pues lo pueden lo pueden descargar para algún dispositivo si lo tienen por ejemplo si tienen una Raspberry pues lo pueden descargar dentro de la Raspberry si tienen por alguna razón acceso a algún equipo industrial de los IoT de Siemens pues también esos equipos ya vienen precargados con Node-RED ¿Es gratis el Node-RED? Es completamente gratis el Node-RED junto con todas las aplicaciones que tiene entonces IBM lo hizo específicamente para la parte de Internet de las cosas y ya junto con él pues va también ahí implícito la parte de Internet industrial de las cosas y todas las librerías que se tienen ahí tanto el software son gratuitos Es como programar en LabVIEW dices ¿verdad? Es muy similar como programar en LabVIEW Ok Aunque digamos que en este caso el LabVIEW está hecho para aplicaciones todavía un poco más digamos que más pesadas en el sentido por ejemplo de poder recabar información o el análisis de señales y en este caso el de Node-RED es un poco más para el despliegue de datos para mover información entre dispositivos entonces las aplicaciones para las que está hecho Node-RED son aplicaciones un poco más sencillas en cuestión de procesamiento y LabVIEW está hecho más para procesamientos un poco más fuertes Ok ¿Con Codesys comentabas algo de Codesys? También con Codesys lo vamos a ocupar que en este caso Codesys es un software de programación que se aplica para distintos equipos industriales como pueden ser por ejemplo los PLCs de Festo los PLCs por ejemplo algunos de ABB los de WAGO incluso para dispositivos o sistemas embebidos como puede ser la Raspberry Ok ¿Qué habías dicho que es el IoT 2050? El IoT 2050 se le conoce como Gateway Inteligente es un módulo de Siemens que permite tener distintas funciones como puede ser el mover información entre distintos dispositivos de distintas marcas el poder tener también dentro de alguna base de datos poder incluso crear algunos servidores como puede ser por ejemplo algún servidor VPN algún servidor de base de datos algún servidor web o incluso aplicaciones como NoRed como en el caso de NoRed o incluso también se puede programar en algunas versiones de los IoT en este caso los 2040 para abajo se puede programar con el software de Codesys como si fuera un PLC y ya de ahí pues se le puede dar acceso con otros dispositivos a través de Ethernet como pueden ser por ejemplo los PointIO como pueden ser módulos de entradas y salidas a través de Modbus entonces tiene una gran cantidad de aplicaciones que se puede hacer en NoRed y en conjunto con este IoT de Siemens Ok muchas gracias De nada ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí yo tengo una pregunta ¿Qué es eso que mencionabas de librerías? Bueno en este caso el nombre correcto la mente de bibliotecas hace referencia a todas las funciones o o las rutinas que ya digamos que ya están creadas es decir por ejemplo si yo quiero comunicarme con un PLC de Allen Bradley o con un equipo industrial yo tengo dos caminos uno es que yo desarrolle todo el código para poder comunicarme con ese equipo pero desde su desarrollo desde el inicio en el momento de que yo hago la investigación hasta terminar la biblioteca pueden ser de uno a dos años lo que yo me puedo tardar en desarrollar esa esa función o si ya se encuentra dentro del catálogo de NowRed o incluso de alguna otra plataforma yo puedo descargar esa función o esa rutina y esa rutina pues ya está programada específicamente para esas tareas ya nada más yo vengo y ya no tengo que programarla simplemente la parametrizo para que yo pueda darle uso a la aplicación ¿Es como cuando descargas de las macros para Excel algo parecido? Muy parecido exactamente muy parecido que ya hay ciertas aplicaciones que yo pudiera hacerlas pero si ya se encuentran en internet o si alguien ya las tiene pues vengo y las compro o las descargo si son gratuitas y les doy su uso directamente en la aplicación que es lo mismo acá si yo ya sé que se encuentra este módulo o esta función entonces yo ya no requiero perder el tiempo intentando desarrollar toda esa función simplemente la descargo la parametrizo y la utilizo bueno entonces ya nos encontramos aquí que era lo que les comentaba del panel de control de IBM dentro del panel de control dice de clic en el menú catálogo ubicado en la parte superior central del entorno de IBM Cloud es decir acá en la parte superior ustedes van a tener aquí esta pestaña que dice catálogo le van a dar clic los va a mandar a esta otra página y aquí ustedes van a poder ver todo el catálogo de aplicaciones o servicios que se encuentran dentro de la nube de IBM aquí en principio pues no les van a aparecer todos aquí para que ustedes los puedan encontrar pueden poner palabras clave y a partir de eso pues aquí les van a aparecer estas aplicaciones por ejemplo en este caso vamos a escribir no red lo pongo en el chat o así muy similar a como viene en el link que les pasé pero con un guión medio no red ponemos no red le damos en seguida un enter aquí nos muestra cuáles son las aplicaciones que tenemos dentro de la nube que podemos ocupar que coinciden con este nombre que en este caso es no red entonces esto que estamos viendo aquí vienen siendo se le conoce como PAS que son plataforma como servicio entonces en este caso de IBM Cloud lo estamos ocupando como un PAS como una plataforma como servicio en el cual él nos va a dar un catálogo de aplicaciones esas aplicaciones no tenemos que preocuparnos tanto nosotros por hacer la instalación y por ver todos los recursos que se requieren sino que simplemente los seleccionamos y los desplegamos aunque también el despliegue no quiere decir que sea muy sencillo se requieren dar unos unos cuantos bueno llenar algunos cuantos formularios para poder indicar la configuración que va a tener nuestra aplicación y ya de ahí se despliega de ahí por ejemplo si nosotros quisiéramos ocupar algún software de ERP creo que también aquí se cuenta con uno creo que se llama Odoo Odoo por ejemplo este es un software ERP en la nube si yo quisiera llevar la administración de mi empresa pues yo puedo entonces aquí instalar esta aplicación y vincularla con mis dispositivos dentro de mi compañía si quisiera por ejemplo yo el manejo de alguna base de datos está Cloudant aquí Cloudant que es un servicio de base de datos por ejemplo si quisiera yo por ejemplo para el desarrollo de algunas aplicaciones en la nube está la parte de Watson y pues ahorita el que vamos a ocupar nosotros que es el de NoRed entonces le damos un clic al que dice NoRed y probablemente aquí nos encontremos nos vayamos a encontrar con el primer detalle dentro de nuestra del despliegue de nuestra aplicación de la nube porque a pesar de que todo sea la nube y todo sea administrado y a pesar de que estamos lo estamos haciendo dentro de una de las de las compañías más poderosas que en este caso en la parte de Industria 4.0 que es en este caso IBM Cloud vamos a encontrar también ciertos detalles dentro de estas nubes entonces al momento que le demos clic probablemente algunos la siguiente página les aparezca en blanco esperemos que ninguno les debe de aparecer esto me comentan por favor si a alguien le apareció después de que le dio clic nada más le apareció aquí la página en blanco le damos clic ahí a a NoRed entonces denle clic a NoRed ajá exacto ok comenta uno que ya le apareció la página en blanco aquí el detalle por el que comúnmente suele pasar es más que nada por el explorador como que no no logra hacer una buena sincronización con el servidor y esto a veces origina que la página aparezca en blanco entonces aquí la solución que vamos a darle es que hay que ocupar alguna otra alguna otra algún otro explorador web si están ocupando por ejemplo cámbiense por ejemplo a Firefox cámbiense por ejemplo a Edge o si están por ejemplo en alguno de esos otros viceversa cámbiense ya sea a Chrome o algún otro debe de aparecerles ahorita como está mi pantalla que les aparezca así si les aparece como se ve ahorita está bien vamos bien si les aparece todo en blanco aquí no se ve de plano nada entonces ahí la única forma en lo que vamos a poder solucionarlo es simplemente cambiándolo cambiando el explorador ok entonces cerramos sesión e inician con otro con otro explorador entonces vamos a esperar tantito bueno ya no ya no nos queda mucho tiempo sino ya yo creo que estaríamos continuando mañana entonces por lo mientras podemos dejar esto de tarea validen que el explorador en el que van a trabajar les aparezca les aparezca esta información ya de ahí vamos a ver mañana cuál es el procedimiento para empezar a crear y desplegar nuestra aplicación de Nowred por lo mientras nada más sería que se lleven de tarea esto les aparezca al momento de que ustedes entran al catálogo de que ponen aquí Nowred seleccionan Nowred App enseguida les debe de aparecer así como se muestra ahorita aquí en la pantalla compartida si les aparece en blanco simplemente hay que probar con otro explorador hasta que hasta que ya les aparezca una vez que ustedes ya hayan desplegado la aplicación más adelante ahora sí ya van a poder volver a regresar al explorador que ocupan comúnmente ya se habrá corregido ese error pero por lo mientras ahorita que desaparecen blancos y hay que cambiar de explorador hasta terminar el despliegue de nuestra aplicación bueno entonces ya nada más para terminar ahorita yo tengo unos detalles aquí con Meet entonces para la cuestión de la lista por favor si me pueden poner su nombre completo en el chat y esto va a servir así como como el pase de lista ¿alguna pregunta? yo tengo una pregunta ¿qué explorador estás usando tú? ahorita estoy ocupando el de Firefox ok y la otra sería ¿cuál es la descripción de la tarjeta para comprarla? a la tarjeta déjenlo lo pongo aquí por favor en el chat ¿no? a ver nada más para que voy a esperar a que todos pongan sus nombres sino igual aquí lo pongo en un documento para que lo pueda ver lo van a encontrar la tarjeta se llama NOT MSU y está integrada con el microcontrolador SP8266 entonces es NOT MSU SP8266 ponemos aquí por ejemplo uno de mercado libre para que lo puedan ver también ¿y ese es para Arduino porque trae separe varias ah este microcontrolador se puede programar con Ardeno entonces por ejemplo aquí aquí cuando lo busquen en el mercado libre hay que tener cuidado porque por ejemplo se pueden encontrar el SP32 el SP32 así como dice aquí el texto es mejor que el SP82 pero es un poco más caro entonces al final de cuentas para la actividad que vamos a realizar no tiene sentido que compremos el SP32 mejor vamos a comprar el SP82 y aparte porque las actividades que vamos a estar viendo las librerías que vamos a ocupar son específicamente para el SP8266 entonces de preferencia pues si hay que comprar esta tarjeta NOT MSU con el SP82 a ver vamos a buscar aquí por ejemplo aquí está uno tarjeta NOT MSU V3 Wi-Fi SP8266 aquí que diga SP8266 y que también diga NOT MSU esa por ejemplo la pudieran comprar esta está técnicamente 93 pesos más el envío y ya si lo piden entre varios llega un punto en el que el envío les puede salir gratis y aquí lo mandan lo más pronto posible aquí dice llega mañana en Mercado Libra ¿hay alguna versión en específico? no ¿por qué empezáis en versión 3 V3? pues de preferencia que llegue a V3 ajá ok y ya de ahí si consideran que pues el tiempo no va a alcanzar en el steering también lo pueden encontrar igual nada más comentan que buscan la tarjeta NOT MSU con el microcontrolador SP8266 y también en estere no tienen y no importa que sea otra versión o sea si tuvieran 2 o 1 es igual si es igual en principio no deberíamos de batallar tanto con eso a lo mucho lo que pudiéramos batallar pudiera ser un poco nada más en la configuración dentro del dispositivo de bueno la configuración de dispositivo dentro del ID de Arduino pero no creo que vayamos a tener tanto detalle en eso pero bueno entonces esta sería la tarjeta ya sea que la compren en Mercado Libre o incluso también la pueden conseguir en Steren o incluso en tiendas de electrónica que se encuentren ahí en el centro de su ciudad y pues por hoy sería todo nos estaríamos viendo mañana igual a la 1 vamos a continuar mañana igual con con la creación de nuestra plataforma como servicio que en este caso es el software de Nowret y también estaríamos creando mañana nuestra base de datos en Farbase para lo cual pues les comenté que en el caso de Farbase es necesario que tengan un correo o una cuenta de Gmail pero de las gratuitas y vayan teniendo de una vez su correo electrónico institucional y su correo de Hotmail o de Outlook ¿Cómo dices que se llama? Farbase? Farbase así se escribe F-A-R-B bueno para el caso de Farbase nada más con que tengan ahorita su correo de Gmail con eso es más que suficiente y ya mañana vamos a estar haciendo el procedimiento para la creación de su base de datos de Farbase Farbase se escribe así por valencia ah Farbase ajá ¿Alguna otra pregunta? ok la tarjeta la estaríamos usando ya mañana o hasta el jueves la tarjeta la vamos a estar utilizando el jueves ok la tarjeta la vamos a estar utilizando el jueves y ya yo les voy a dejar un un PDF con los pasos de la actividad que van a tener que realizar para poder hacer la conexión que de igual manera pues yo lo voy a hacer aquí dentro de las sesiones pero de manera un poco más rápida para que ustedes vean cuál es el procedimiento y ya lo puedan replicar bueno entonces por hoy sería todo muchas gracias si gustan ya se pueden retirar